Bueno, qué increíble, empezamos el programa de hoy Estamos a miércoles 13 de julio del 2022 Una temperatura muy poco agradable, ya que está muy frío, hay 3 grados El tiempo va a estar así durante todo el día, muy frío Salgan con muchas capas de ropa, que es lo recomendable Y bueno, vamos a arrancar el programa Uno sabe por qué le dicen altas a las incorporaciones que tiene un club Uno lo sabe, por más que traigas lo que traigas, es una alta Ahora, eso conlleva también a que la alta que vos traes Le haga honor al nombre una alta Que sea un beneficio para el cuadro Me quieren vender, yo soy hincha nacional, todo el mundo lo sabe Pero observo Y me gusta ver el mercado de pases Y la verdad, que te vendan a un jugador como Brian Lozano como que si fuese Cristiano Ronaldo Porque la romperá toda en el Santos Laguna Una liga como la mexicana, que es una bajeza Que no hay nada Y por eso jugadores como Lozano la rompen Y el Cabecita Rodríguez la rompen No me vendan No me quieran hacer como que si fuese... Porque no le vendan a su mala gente Pasó mil veces Va a pasar mil veces No viene de jugar en Europa No viene de jugar en... En Brasil, en Argentina No es de rascaeta A lo que yo voy es ¿Por qué traen a este tipo de jugadores? Ojo, capaz la rompe toda Porque va a jugar con ganas Porque... Dice que es hincha de Peñarol Yo lo vi en Nacional con 22 años Se arrastraba Se arrastraba Por eso, capaz que con el tiempo Al decir él que es hincha de Peñarol Y bueno, ahora entendés más o menos Cómo viene la mano Igual no creo Uno si es profesional Por más que... No creo Para mí ahora va a ser lo mismo Que fue el Nacional Pero con... Con ganas Porque es hincha Y... Pero después lo mismo Después lo mismo Un jugador que no demuestra nada Un jugador frío Un jugador que... No, no... No me lo quieran No quieran vender un jugadorazo Y no quieran... A mí la verdad No me afecta al nada Que juegue todos los partidos Que juegue clásico también No me afecta No me afecta Lo único ventajoso Que puede tener Breyer Lozano Es que lo empiece a alimentar Es que lo empiece a alimentar Anímicamente Nacional La gente de Nacional Que hoy la gente de Nacional Está muy tonta Está muy estúpida Como hincha Nacional Lo digo La gente de Nacional Está muy idiota Muy idiota está Cuando juega Cuando va a enfrentarse A un rival Nacional Busca el que tuvo pasado En Peñarol Y empieza A hacer una guerra Me parece Una estupidez Me parece Me parece una estupidez Los dos hacen lo mismo Pero Pero hoy por hoy Nacional está dando la nota En ese tema Me parece una estupidez Y te lo alimenta el jugador Anímicamente Y lo hace En vez de arrugarse Juega mejor El mono Pereira El mono Pereira 38 años En un partido Uno a uno En el parque central Creo que fue Uno de los mejores De la cancha Iba a tirar un nubulo Y la gente Dejemos esa bajeza Seguimos en la chiquita Muchachos Y ahora Este tipo Va a hacer lo mismo Le van a dar palo Le van a dar palo Y Se va A hacer fuerte Por eso Estoy re seguro Otra cosa más Siguen contratando Porque Cierto jugador Tuvo Pasado En En El eterno rival A mi me importa Muy poco Pero ¿Es Brian Lozano La alta Que Peñarol Necesita? Pregunto Para saber Si van a estar En la chiquita O no Si va a ser Un mercado De pase serio O no Peñarol Se está reforzando Para un torneo Que usura No se está Reforzando Para Para Ninguna copa Ni nada Se está Reforzando Para tratar De pelear Un título Uruguayo Y para Tratar De meterse En la anual Entre los primeros Puestos Para clasificar A unos libertadores El año que viene Entonces Bueno Le va a salir bien La jugada A Rubio Te va a traer Siete jugadores Más o menos Como la gente Que no necesita Mucho A comparación De los que hay Ahora en Peñarol Yo creo Que si Rubio Me cita Me pongo Los cortos Y juego En Peñarol Soy titular En Peñarol Estoy re seguro Hay mucha gente Con suerte Por ir a Peñarol Pero Entonces me traes A Brian Lozano Que jugó En México Y acá La gente Mucha compra 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 El humo ese Lo compra Yo no Pero hay mucha gente Que si Lo compra Y un pibe Que un adolescente Te ve a Brian Lozano Le muestra Los mejores goles Y queda como loco De ahí es que sea Buen jugador Yo no creo Yo no creo Poco ha demostrado Hasta ahora En serio Poco ha demostrado Hasta ahora Y me van a meter En un campeonato Panamericano Creo que hizo un gol Contra Contra México En una final Después Quiere un campeonato Con Nacional Otro con el Santo Laguna Repito Es una liga Inferior A muchas La liga mexicana Anda cabeza a cabeza Con la Uruguay Estoy re seguro Otro mercado Otro marketing Capaz Pero Es una liga Que es una bajeza Es una bajeza La liga No es una liga Que digas Bueno Tiene tremenda Competitividad Pero bueno Peñarol Te lo ven De esa manera Te trae Kevin Méndez De última Cada partido Defensor Este muchacho Suena Kevin Méndez Kevin Méndez Kevin Méndez Bueno Debe ser bueno Pero bueno Si siguen así Gente en la chiquita Si siguen Comprando Por Por el simple Hecho De Este jugó En el otro Cuadro Traelo Este Traelo Hizo tres goles En México Traelo Todo así Todo así Pero no No compran Y traen Por Nadie agarra Y dice Este La característica De este jugador Son para Peñarol Este jugador Es de Peñarol Traemelo Este Este Se caracteriza Con el club Miralo No Van a la chiquita Es hincha Jugó en el nacional Jugó en No 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 Más de lo mismo Más de lo mismo Repito Para la clausura Capaz Que le da Peñarol Y no sé Que tanto Puede remontar En la anual No sé Que tanto Puede remontar En la anual Pero por ahora Está sonando Carneiro Carneiro me gusta Me gusta Me gusta Es un jugador Para cuadro grande Carneiro Me gusta Mete Buena estatura Me gusta Me gusta Me gusta Si hay que luchar Por él Me encantaría Ese vale la pena El fútbol uruguayo Es lo único Que vale la pena Carneiro Después Poco y nada Poco y nada Y hasta para los dos Para Nacional Y para Peñarol Me gusta Carneiro Es bueno El morocho Ese es bueno Es un jugadorazo Y bueno Está Así que por acá La cortamos No más Nos vemos en la próxima Cuídense Chau Nos vemos